En un boletín de la Universidad Nacional Autónoma de México informa que una alumna y un alumno de la facultad de Estudios Superiores Zaragoza, FSZ, fueron heridos de bala cuando se encontraban en inmediaciones de esta casa de estudios. Precisa que el ataque ocurrió en la calle de batalla de Zacapoaxetla, al exterior del Campus 1, por una persona que disparó sin motivo aparente. Los jóvenes heridos fueron llevados y son atendidos en el Hospital Regional del ISSST, por otra parte resalta que tras el ataque funcionarios universitarios, acudieron en auxilio de los estudiantes lesionados y que se brinda el apoyo a los familiares de las víctimas. Finalmente la UNAM reitera su enérgica condena a hechos violentos que afectan a los miembros de la comunidad universitaria y exige su pronta y exhaustiva investigación y esclarecimiento. ¡Gracias!